Una pequeña úlcera, una micro úlcera, porque chiquita, a lo que dice que esto está agrandado. Y se dan cuenta que la sumucosa, porque esta es la sumucosa, miren, está llena de algo también. En teoría está transparente, ¿no? La muscular propia es esta, y acá tenemos a la serosa, que también tiene, se notan los vasitos. Desde este aumento, que es un aumento, a menor aumento, es un panorámico. Vamos a aumentarle. Nuevamente, ¿qué cap es esta? La mucosa. La mucosa. Muy bien. Mucosa. Mucosa. La mucosa. La mucosa, tal cual como cualquier intestino, y serosa. Y esta es la zona que está espacialada, ¿no es cierto? O sea, acá ha habido un tipo de necrosis, se ha hecho una úlcera, y vamos a buscar ahí qué células encontramos. Muy bien. Nuevamente tenemos aquí las glandulitas, tenemos hemorragia, ¿ya? Tenemos hemorragia y esta es vacilación de la epitelio. Estos puntitos que ustedes ven acá son células inflamatorias. ¿Ya? Ya, lo echamos del prófilo, lo que más probable es. Vamos a ver la mañana. Ahora, vamos a ver ahorita los campos musculares primero. Esta es la capa de la cerosa. Se dan cuenta que los vasos están dilatados. ¿Ok? Y adentro hay unas celulitas que son los polimorfos nucleares, porque estos son hematíes. ¿Ya? Y los polimorfos nucleares, cuando hay una inflamación aguda, tienden, y eso fue pregunta de examen, que el doctor les preguntó, tienen unos pasos, ¿no es cierto?, para poder salir fuera del vaso. Y el primer paso, ¿cuál es? Muy bien, las marginaciones. ¿Quiénes? Entonces, miren, acá se dan cuenta que los neutrófilos todavía, eso está bien la luz, ¿no? Pero algunos ya están llegando a la pared del vaso, o sea, está marginando. ¿Ok? ¿Esto qué cosa es? ¿Esto es la ocular propia? ¿Y qué viene la sucucosa? Veo edema. ¿Ok? Ajá, hay edema. Y hay vasos. ¿Ok? Están apareciendo mayor cantidad de vasos, están dilatándose, porque tienen que llegar a todas las células para combatir la inflamación. Acá nuevamente, vasos dilatados. Miren cómo los polimorfos nucleares están apareciendo. Porque ustedes, si se dan cuenta, cuando hemos visto una lámina donde no hay inflamación y vemos vasos, bien raro encontrar polimorfos nucleares, ¿no? Muy pocas veces hemos visto. Lo que se ve son puros glóbulos rojos y con eso yo sé que estoy dentro de un vaso. Pero aquí, como ya es un proceso inflamatorio, yo veo y así aparecen los polimorfos nucleares. Acá lo vemos, miren qué bonito. Este es el vaso. Acá tenemos un polimorfo nuclear y miren cómo se va pegando prácticamente a la pared del vaso. Entonces, alguno de ellos ya probablemente va a tener que salir, ¿no es cierto?, a hacer su diapensis para ir a la zona de la inflamación. Doctor, ¿no es una pérdula? ¿Perdón? ¿La pérdula? Este es una, sí, es una pérdula. Porque no tiene, este, es un capilar más que véndula. Es un capilarcito. Acá tenemos, miren cómo va pegándose a la pared del vaso. Ok, entonces lo que tienen que ver en una apendicite, porque es una apendicite aguda, son los cambios vasculares que hay en toda la pared, desde las mucosas, en la mucosa, también en la cerosa, y los polimorfos nucleares que están haciendo todos esos pasos que ustedes ya conocen. En este caso ha sido una apendicite aguda, sucurada, tiene bastante polimorfos nucleares y está como una pequeña úlcera en la mucosa de la pérdula. Ahora, la inflamación crónica, ¿qué es que se caracteriza? Eso se llama conoscópica media. Este, crónica, ¿qué caracteriza? El tiempo. Ya, uno es el tiempo, ya que hay que pasar bastante tiempo, y monocitos. Monocitos. Y para todos los que estamos hablando, no monocitos, monomuncleares, en realidad. O sea, encontramos monocitos sobre todo, crasmáticas y macrófagos. ¿Ya? Puede haber fibrosis, sí, puede haber cierto grado de fibrosis, porque es una inflamación de tipo crónica. Muy bien, ¿qué orden es este? Ay, este es este. No. Destino, ¿qué destino es? ¿Tiene veiosidades? No, es un intestino grueso. Miren cómo la mucosa está también con un intestino inflamatorio, pero miren la submucosa. Es muy grande en relación a una submucosa normal, porque acá está la muscular propia. Y, ¿qué vamos a encontrar? También vasitos y un infecrario inflamatorio acá. Puras células o puntitos azules. Vamos a ver qué son. Miren este de acá. Parece un conglomerado, eso es un conglomerado linfoide. Como un gangue, o sea, como un folículo linfoide, ¿no? Que se va, eso no es de agudo, eso tiene que haber pasado tiempo para que se reúnan todos los linfocitos y hagan este tipo de inflamación. Y acá hay uno, aquí hay otro, y aquí hay otro. Acá hay varios folículos linfoides, es un gran conglomerado de células mononucleares. ¿Qué más tenemos? La submucosa está ya media fibrosada. Eso es también por el tiempo que tiene este paciente. Esto es una colitis. ¿Ya? Lo que, ¿cuál no se ha escuchado de la enfermedad inflamatoria intestinal? Son personas que tienen una enfermedad larga, barata, tienen una inflamación crónica del intestino grueso. Vamos a ver qué células encontramos en este tipo de inflamación. Bueno, acá seguimos, esta es la muscular propia. Acá tenemos un conglomerado linfoide, acá hay otro. Y acá vemos estas celulitas, todas son de un solo núcleo. Son mononucleares. Vamos a ver qué son. Esta de acá es un... No, esta es una célula plasmática. Esto es un linfocito. Y por aquí tenemos unos macrófagos, que son células muchísimo más grandes. Todos son totalmente diferentes de un polimórfo nuclear. Esto caracteriza a la inflamación crónica. Vamos a verlo a mayor aumento. Esta es una célula. Acuérdense que la plasmática es un núcleo que está tirado a la periferia y tiene un citoplasma amplio. Este es... A ver, ¿qué más tenemos acá? Esto debería ser un macrófago, sino que no salió su núcleo. Este es un macrófago. Este es un linfocito, que es casi 90% núcleo. Y lo que le queda es el citoplasma. Bien, a mayor aumento. Esto también es una célula plasmática, otra célula plasmática. Esto de acá es un vaso, ¿ah? Por si acaso, chicos. Y son células endoteliales, solo que están un poquito más hipertróficas, por la inflamación en realidad. El macrófago, miren, grande, citoplasma amplio, miren, es un núcleo arbiñonado. El núcleo del macrófago es como si fuese un nava o un frijolito. Ya, este es un linfocito. Y por ahí se ve que todos son linfocitos, linfocitos, linfocitos. La mayoría son linfocitos. Listo. Ahora, puedes tenerlo en los dos, puedes tenerlo en los dos. Una infección crónica, ¿no? Reagudizada. Como por ejemplo lo que vimos en la clase de lisiopato, ¿no? Que era la colesistitis. Ya, en este caso no es una vesícula, sino que es un... ¿Qué órgano es esto? ¿Liñón? 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 ¿Indestino? ¿Tampoco? ¿Liñón? ¿Liñón salival? No. ¿Lengua? ¿No? 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 A ver, tiene mucosa, ¿cierto? Acá tiene su muscular propia, o sea, y se ha doblado porque faltaría acá la muscular, su mucosa, la muscular y la cerosa. ¿Tiene fobiolas y tiene glándulas en la mucosa? ¿Cómo? ¿Ustedes van a decir glándulas de la mucosa? Estómago. Esto es antro. Estas son glándulas anuales. ¿Qué les llama la atención de este estómago? Miren aquí. Un filtrado. Es un filtrado linfoide. Hasta acá yo puedo decir que es una gastritis crónica. ¿Se dan cuenta? Miren, la lámina propia está llena de puntos azules. Acá hay otro conglomerado linfoide. O sea, lo que llamamos nosotros el mal, ¿no es cierto? Aquí se ha juntado tanto porque es normal encontrar, pero no tanto como esto. O sea, que hay varios folículos linfoides. Eso es propio de una gastritis crónica. Vamos a ver la reamudización. Acá tenemos más. Miren ustedes. Esta es la fobiola. ¿Se acuerdan? Estas pendiduras que tenía la mucosa. Esta es la glándula antral. Y acá tenemos el titular inflamatorio crónico. Esta es la muscular mucosaide. Muy bien. A mayor aumento. Miren, esta es la superficie de la mucosa. Y debe haber algo que debe de producirle una actividad a esta gastritis crónica. Y es un agente infeccioso. El HP. ¿Se puede ver? Sí se puede ver el HP. Pero primero vamos a buscar la infección, la parte aguda. Acá, por ejemplo, ¿qué tenemos? Polimorfos. Se dan cuenta que tenemos linfocitos por un lado, que son estos de acá, y tenemos un infiltrado agudo. Eso significa que tienes una gastritis crónica que se ha activado por algo. Y en el moco, porque esto es el moco, no sé si logran ver, hay unos palitos. Ese es el HP. Acuérdense que al HP le gusta el moco, y ahí es donde se mete, ¿no es cierto? Y daña a nuestra impunidad innata, que es el moco normal que nosotros debemos tener en la mucosa del estómago. Si esto se lo va barriendo el helicobate, el paciente siente dolor, ¿no es cierto? Por la acidez normal que producimos en el estómago al inicio. Vamos a ver el mayor aumento. Y ahí está. Estos palitos que ustedes ven, cada uno de ellos es un HP. Y sí se logra ver en la lámina. En 40 se puede ver. No es necesario usar la acidez de inmersión, por si acaso. Sí se logra ver. Búsquenlo siempre, ¿dónde? En la superficie de la mucosa. No va a estar en la lámina propia, no va a estar en la musculares, no. A él le gusta estar justo aquí, donde están las fobiolitas, donde está el moco. Esta es una gastritis crónica, reanalizada, HP positiva. Esta es la positiva. Tres cruces, ¿no? Más o menos. Listo. Y esta es una cuadración especial que se utiliza, que es... Yensa. Yensa. Y acá se ven. Esta es la fobiolita, y en el moquito, o sea en la luz, ahí es donde está el HP. Luego tenemos otro tipo de inflamación crónica, que es una inflamación de tipo granulomatosa. ¿Órgano? Ya lo hemos visto ya este órgano. ¡Ah, pulmo! Muy bien. Lo ven, se reconoce por los alpeolitos que ven acá. Acá hay un bronquiolo. Y vamos a ver las estructuras que se forman. Miren esto de acá. Acá hay uno, acá hay varios. Acá hay dos, tres, cuatro. Estas son formaciones granulomatosas. ¿Tienen necrosis gaseosa? Porque saben que los granulomas hay varios tipos, ¿cierto? Si ya la necrosis gaseosa, ¿y qué piensan? Etero, ¿cierto? Acá no se ve la necrosis gaseosa. Vamos a ver la mayor aumenta. ¿Les parece que tiene necrosis gaseosa? No tiene. Este es un granuloma, nunca se informe. ¿Ok? Los granulomas, como dijo el doctor, tienen que tener sí o sí, ¿qué cosa para hacer granuloma? Macrófagos. Muy bien, macrófagos de pinterioides. Si no tiene macrófagos, eso no es un granuloma. Y si tiene necrosis gaseosa sería ya un granuloma que se informe. Pero acá no. ¿Qué más tiene? Si se dan cuenta, acá hay una célula que tiene muchos núcleos. Tiene una célula gigante. Acá hay otra célula gigante, acá hay otra célula gigante. Si es lambgans, tendría que ser debe. ¿Pero tiene necrosis gaseosa? No. ¿Entonces es debe? No. No todas células gigantes lambgans. Ojo, a solos se llaman lambgans a las que son por debe. Las son metrófagos. Son células gigantes a cuerpo extraño. ¿Ok? En este caso es un cuerpo extraño. Lo ven en cuerpo extraño, cuando vean una célula gigante, busquen qué está comiendo, qué está favocitando. ¿Al qué? ¿Ven esto? Muy bien. Está dentro de un macrófago, ¿no es cierto? No es una célula gigante. Acá hay uno. Mira, acá hay otra bolita. Eso es un cuerpo extraño. Vamos a ver qué cosa es. La mamula mayor o menos. Tiene una cápsulita, miren. Acá hay otro más chiquito. Cuando lo cortas, se le va más chiquito. Y acá hay otro mejor. Miren qué hermoso. Acá hay dos. Acá está el macrófago que está favocitando esta estructura. Esto es un hongo. Es una micosis profunda. Porque hay micosis superficiales como la tiña, no sé si conocen, pero este es un hongo que ha entrado por guía sistémica, inhalatoria. Y acá lo ven mejor. Miren cómo está gemando. Está saliendo acá. ¿Qué? Una gemita. Se está multiplicando. Así es como gema o como se divide este hongo. Este se llama paraconsidioidomicosis. O también llamado blastomicosis brasilera. Porque él es la sudamericana y la americana. Pero esta es la que es una micosis profunda que se adquiere inhalando a este hongo. Ok, entonces no se olviden, la inflamación glatulomatosa no solamente es de, puede ser un cuerpo extraño, sí, o algún pelo, qué sé yo, un hilo de sutura. En este caso es un glatuloma pero por hongos, o sea por un agente orgánico, ¿no es cierto? Infeccioso.